Hola amigos, aquí comienza Cortos de lafta, automovilismo y más, un programa de Chisari Club. Vamos a desandar 120 minutos hablando de nuestra pasión, el cuarto de milla y la solidaridad con preparadores, pilotos, disfrutando la velocidad donde se debe. Las pistas, conduce Daniel Nono Chisari. Atención, ya estamos alineados y largamos. Ah, no, corren las calles. Atento, gordos de lafta, se van a correr el minuto. Gordos de lafta, te están corriendo el minuto. María Traverso y soy un fanático de gordos de lafta. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí comienza Gordos de lafta, programa número 453. Noche fea acá en Morón, verá que te cuento, te cuento. Noche fea acá en Morón, está lloviznando, hace frío. Pero de ayer y ayer nos moríamos de calor. Como dirían las viejas, después te enfermas, ¿viste? Les quiero contar que hoy vamos a tener a Héctor Angotti charlando con nosotros. Héctor Angotti, piloto del cuaternario, el Falcon Turbo de Fernando Piedigrosi, que está dando que hablar. Así que le vamos a preguntar al piloto del auto. Está dando que hablar. Bueno, ya les voy a... Ya le vamos a ir dando... Vamos a ir charlando con él y vamos a preguntarle de todo, como siempre. Les quiero contar, les quiero contar, espérame un cachito, que el 18 de diciembre, 18 de diciembre, hay motos y autos en Gualeguaychú. En el autódromo de Gualeguaychú. 18 de diciembre, organiza Damián... No me acuerdo el apellido, porque yo le digo Damián. Organiza Damián y ya está, listo. Van de parte mía, le dicen a Damián y listo. Che, les cuento entonces un poco cómo está la historia. Este es el segmento Gustavo Digón. Para quien no lo conocía, él es Gustavo Digón. Para los que lo conocen, recuérdenlo con respeto y cariño, porque se lo recontra merece. La verdad que un amigo de esos que no... Que estaban en las malas. En las buenas somos todos, amigos. Bueno, les cuento entonces. Vamos a ir a los ganadores del autódromo Oscar y Juan Galvez. Los ganadores del Gálvez del... Miércoles 27. Esperá que acomodo el gallinero y vamos. Los ganadores del Gálvez del miércoles 27 de octubre, por la clase 1 la ganó Fernández Sebastián con un Honda Civic. La clase 2, Barzanti Gonzalo con un Fiat 1. La clase 3, Martínez Juan Carlos con un Fiat 1. La clase 4, Castelli Juan con el Corsa. Clase 4, Intermedia. 10, Augusto con un Fiat 128. 5, Banianto Matías con un 147. 5, Intermedia. Cartrón Mariano con un 147. Clase 6, Jankovic Ezequiel con un Fiat 128. Clase 7, Guidón Emilio con un Fiat 1. Clase 8, Amado Edu Eduardo con un Fiat 147. Clase 9, Cañoni Martín con un Fiat 128. Y la libre la ganó Panigasi, Quevedo, Ariel con el Draster. Felicitaciones a todos los que ganaron y bueno, ya terán otra oportunidad los que no ganaron. Les voy a contar los ganadores del Picódromo. A ver, espérenme un cachito, ¿eh? Ahora sí. Vamos con los ganadores del Picódromo del viernes. Campeonato de los viernes. La clase 1 la ganó Medina Tomás con el Gol Tren. Clase 2, Manja Matías con el Duna. Clase 3, Barasoto Augusto con el Gol. Clase 4, Cupi Federico con el 1. 5, Cupi Federico con el 1. 6, Melino Miguel con el 1. 7, Montenegro Leandro con el 147. La clase 7, la Superstock y la 6, la Prostock. Que yo nunca la nombré, yo digo 6 y 7. Pero bueno, la 6 es la Prostock y la 7 es la Superstock. Sigue lloviendo en morrón, les digo. No sé si sirve, pero yo les digo. Vamos por los ganadores del domingo del Picódromo. Domingo, domingo 31 de octubre. Primero, antes que nada. Muchísimas gracias a todos los que me saludaron, que fueron muchos. Por el Facebook, por el Instagram, por el WhatsApp. Muchísimas gracias. Recibir un mimo así viene bien después de toda esa pandemia y toda esta merda que estamos viviendo. Bueno, lo digo porque dije 31 y el 30 fue mi cumpleaños. ¿Quién sabe cuánto cumplo? ¿Cuánto cumplí? 45 años. La clase 1. Que no me crees, ¿no? No me crees. Bueno, sumale 20. Y uno más. 66. Bueno, te cuento cómo es la historia. La clase 1 la ganó Alfeix, Alan, con la Ranger. La clase 2 la ganó Mangiá con el Duna. La clase 3, Manbrini y Nicolás con el gol. 4, Cupi y Federico con el 1. Clase 5, Rojas Semiliano con el 1. Clase 8, Vergara Ezequiel con el 147. Clase 9, Los Calzos Pablo con el 147. Volvió a mojar Los Calzos. Clase 6, Medina Tobías con el regata. Y clase 7, Medina Tobías con el regata. Por lo tanto, digo, tenemos la Super Stock y la Pro Stock ganada por Medina Tobías con el regata. Vamos ahora a los Fistur. Y ahora sí, vamos que nos come el león. Bien, el Gálvez, el miércoles pasado mañana, pasado mañana, miércoles 3 del 11. La clase 6 y 2 entran a las 19 horas por puerta 6. Las demás clases por puerta 5 a las 19.30 horas. Esto se hace para que no se junten todos y se haga una cola tremenda. Y aparte, para una cuestión de inscripciones y todo eso, es más fácil. La pista 1 es 6, 9, 5 intermedia, 7 libre y 9. Y la pista 2 es 2, 4, 4 intermedia, 3, 1 y 5. ¿Me hace señas? Que no es 9, es 8. Que es la última, la 8. Ah, bueno, va de vuelta a la pista 1. 6, 9, 5 intermedia, 7 libre, 8. Ahí está, me caga pedo. Es increíble. Buena transmisión, me dice. Gracias. Leo lo que dicen, pero no sé quién lo dice. Así que pueden aprovechar a putearme. Marianito Goni, un abrazo grande, Marianito. Gracias. Vamos a, vamos a, entonces al pico. El viernes 5 de noviembre a las 20 horas, la, el orden de las clases es el siguiente. 4, 6, 2, 7, 3, 5, 1. El domingo 7, a partir de las 16 horas, 2, 4, 8, 6, 9, 7, 5, 3 y 1. Bueno, el picódromo San Pedro, la séptima fecha, no, la séptima no, la décimo quinta fecha del campeonato Oswaldo Pato Morresi, campeonato que es de 18 fechas. Corre la 3, 7, 4, libre, 10, libre calle, 9, 7, D, 4, L, 8, 6 y 5. Este, esto es todo lo que, lo que tengo. También les voy a contar que el sábado 6 de noviembre, que ahí no está, se corre en San Pedro la Copa YouTuber. Es la segunda fecha de la Copa YouTuber. Y les cuento que es, va a haber dos clases dentro de la Copa YouTuber, dos clases que pueden correr cualquier piloto que quiera. O sea, no hace falta que sea YouTuber para correr. Entonces, el orden va a ser así. La primera clase que corra va a ser una de libre, con tiempo declarado, con tiempo declarado del público. En segundo lugar va a ir otra de tiempo declarado del público. Y ahí viene la de los YouTubers. Después viene, o sea, la tercera que corre es la tiempo declarado de YouTuber. Y después va la libre YouTuber. Después vienen unos sorteos y después vienen los desafíos. Eso es el sábado 6. Sábado 6 de noviembre. Ya estamos casi llegando a Navidad. Y justamente sobre eso te digo. El 24 es Navidad. El 18 de diciembre, en el Autódromo de Gualeguaychú, hay motos y autos. Así que vayan preparándose, los que son de acá de Buenos Aires, para viajar. Y los que son de allá, a disfrutar de ese hermoso autódromo. Vamos a hacer una breve pausa. Y ya lo veo que está conectado Héctor Angotti. En cuatro minutos, menos de cuatro minutos, estamos charlando con él. Así que vamos a la primera tanda, si me ayuda el cerebro. A ver, ahí puse el uno. Bien, muy bien. Me tengo que autofelicitar porque si no, yo no tuve abuela. ¿Me explico? Entonces ahora va la tanda uno. Muy bien. Y no viene. Escuchá, escuchá, escuchá. Motores André Uchi Competición, Avenida San Martín, 4329, Tablada. Teléfono 4652-1456. WhatsApp 11-5665-0748. MW 402 metros, Speed Shop. Venta de elementos de competición. Representantes oficiales, Fulte y FTX. Avenida Imponito Yrigoyen, 2602, Lanús Oeste. Teléfono 11-158-10-07-59. También 11-38-67-75-03. Búscanos en Facebook y en Instagram como MW Speed Shop. La actividad que genera buenas ganancias es la mecánica. No pierda tiempo. No pierda tiempo. Iván Morón. Instituto de Formación Automotriz Morón. Cursos y carreras. Electricidad automotor. Preparación cuarto de villa. Mecánica general. Inyecciones programables. Inyecciones electrónicas. AudioCard. Iván Morón. Avenida Imponito Yrigoyen, 741-Morón. Teléfono 6072-7231. WhatsApp 11-63-70-57-99. Iván Morón. Dejá tu futuro en nuestras manos. Todo lo que necesites de diseño, diseño al paso que nos resuelve. 11-5-8-7-6-1-3-3-3-4. Llamá. 45 años en los motores de los más rápidos. Levas Bosch. Levas especiales. Patrón 1-7-9-5-7-1-2-0-11-4-8-4-2-0-6-6-3. WhatsApp 11-33-25-15-85. Buenos Aires, Argentina. Búscanos en Facebook y en Instagram como Levas Bosch. MS Eléctricas Especiales. Electricidad y electrónica de competición. Instalación de eco. Full-Edge. Ingepro. Holling. Dashboard. Racepack. Paneles eléctricos a medida. Trabajos especiales. Zona Oeste. El Palomar. WhatsApp. 11-33-83-80-96. Gustavo. Instagram. MS Eléctricas Especiales. Seguinos. Seguilos, seguilos. Lo que quiero contarles también. Estoy... Yo estoy acá atrás, eh. No sé... Ahora aparezco. Mirá. Mirá la magia. Mirá la magia. Mirá lo que es la magia. Acá estoy. Lo que quería contarles es que IFAN abrió los... La inscripción para el ciclo lectivo 2022 y tiene la carrera de mecánica automotriz, electricidad, automotor, audio car y curso de inyecciones electrónicas. Este, ya abrió la inscripción para el 2022, que ya estamos ahí, ya estamos ahí. Así que bueno, vamos a saludar a... A Héctor Angotti, que ya lo tenemos en línea y que lo hice esperar y con esta le pido las disculpas del caso. Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué decís? ¿Qué tal, Nono? Buenas noches a vos y a toda tu audiencia y a la gente de Fierrera. Bueno, bueno, este, gracias. Nada, este, primero quería charlar con vos un poco para que nos cuentes los avances que está teniendo el cuaternario, que nos cuentes un poquito, en la promoción del programa hice mención sobre eso, que dije hay un Falcon que está dando que hablar. Y bueno, este, hablemos entonces sobre el Falcon. Sé que estuvieron en Córdoba el fin de semana. Sí, fuimos. Y yo en principio te diría que me cuentes cómo les fue en Córdoba y yo después empiezo con el cuestionario, pero cuestionario que se va a ir dando a medida que hablemos, viste, o sea... Sí, cómo no. Por ahí se da, yo tengo acá pactadas un montón de preguntas, pero por ahí, si la conversación va para otro lado, va para otro lado, está todo bien. El problema, una charla de amigos. Exactamente, y justamente como te conozco poco, te conozco del autor, o qué sé yo, pero viste, esas cosas que uno... Y que justamente el programa lo que hace es tratar de mostrarle a la gente quiénes son los pilotos, cómo piensan, qué les gusta, qué no les gusta, si tiene perro, esas cosas. Es conocer un poco más a los pilotos, porque uno ve el... El piloto lo ve adentro del auto con el casco y ni la cara le conoce. Es verdad, es verdad. Viste cómo es eso, y conoces el auto y el casco. Héctor, ¿cuándo empieza tu pasión por esto? Bueno, mi pasión arranca allá por el año 81, 82, cuando era un pibe. Yendo al Galvez, fue mi primer lugar que iba a ver picadas. Y bueno, íbamos en grupo, yo vivía en la zona oeste en esa época, íbamos con mis amigos de la zona de Castelar y de Morón, y nos íbamos para el Galvez los viernes a la noche, y nos trepábamos al alambrado, gritábamos como locos. Bueno, ahí arrancó un poco. Teníamos a un muchacho que era más grande que nosotros, no sé si lo conocés, Juan Carlos Giacchino. Lo conozco de nombre. Fue piloto de Fórmula 4. Ajá. Corrió, pero antes de eso arrancó en las picadas, corría con un Meari, y categoría 1, 2, motores estándar, y para nosotros era un ídolo. Claro. Y bueno, así fuimos acercándonos a la actividad, y bueno, arrancó la pasión por el cuarto de milla, ¿no? De chico. Siempre atrás de los seis cilindros, ¿no? La pasión número uno siempre fue el Falcon Spring, y un poco de simpatía con Torino también. Ajá. Porque mi viejo tuvo un Torino en el año 75, cero kilómetro, lo sacó y era una nave espacial, por favor. Qué lindo, qué lindo. Sí, 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 sí. Y ahí, bueno, después hubo un impasse que... por cuestiones de dedicarnos a pleno a trabajar y a esas cosas que tuvimos alejados. y volví en 2007 cuando decidí comprar un sprint para empezar a correr. Y bueno, el primer auto que compré para picada fue este, el cuaternario, que ya tenía algunos fierros. Se lo compré a un chico de Avellaneda que tenía algunas cositas, embrague, ya tenía una leva, una tapa trabajada. Y bueno, fuimos al picódromo, empezamos ahí, empezamos corriendo por tiempo y ya la primera prueba nos caímos de la 3, ya entramos en la 4 y bueno, ahí arrancó la emoción, ¿no? De volver a... o sea, empezar a apalanquear. Claro. Y ya corriendo de noche, ahí los viernes, fui a lo de Caruso, me acuerdo, al escapista de San Justo, que hace años que no sé nada de él, si nos está escuchando le mando un gran abrazo. Está, está. Está, bueno. Y me dice, escuchá, me dice, vos que tenés un Falcon como este, dice, porque yo tenía, lo tenía con el escape atrás y fui a hacerle un, lo tenía combinado, un escape atrás y del trombón de costado. Me dijo, mirá, o una cosa o la otra. Digo, bueno, vamos a dejarlo de costado. Entonces me lo modificó y me dice, ¿por qué vas a los 300 libres? Me dice. Digo, ¿qué son los 300 libres? Me dice, andá los sábados a la tarde que se pone lindo, que corren de día, dice, son todos coches, seis cilindros, te va a gustar. Y bueno, siguiéndole los pasos a él, caí en 300 libres y ahí lo conocí a Marcelo, a toda la gente de 300 y bueno, fue una simbiosis que no se rompió más, ¿no? Sí, totalmente. Es apasionante, pero aparte es apasionante de verdad. con ver la cantidad de público que convoca la categoría, te das cuenta que a la gente le gusta y cuando aparece un motor que hace un sonidito un poquitito más fuerte que lo demás, la gente deja de hablar con el que está hablando y mira la pista, ¿viste? es apasionante, de verdad, es apasionante, de verdad. Y el cambio fue importante porque en el pico corríamos de noche, muy tarde, me acuerdo, nos comíamos unos fríos terribles, prácticamente sin público y éramos el grupo que íbamos, que me acompañaba y ya entré en 300 que era de día con tribuna llena, era otra cosa totalmente diferente. Y ya se cultivaron nuevas amistades y se empezó a vivir otra cosa y bueno, desde ahí quedé enganchado y nunca más pude salir. Y bueno, siempre trabajando sobre el auto, siempre mejorando, siempre corriendo a fondo, arrancamos con radiales, con lo lindo que era correr primero en la clase calle y empezamos ahí mejorando y bueno, llegamos a ser campeones en el 2010 y bueno, después paramos, empezamos a hacer una evolución con mejores componentes, hicimos un motor nuevo. Aclaro que en los primeros tiempos cuando lo compré me atendí al auto Manuel García del fallecido, de Tablada, gran hombre, gran persona, la verdad que tengo el mejor recuerdo de él y la verdad que me entregó un auto competitivo y hicimos, tuvimos muy buenos resultados. Cuando él se enferma, lo conozco a Alberto Piedigrosi y bueno, arranco con él, sigo con él y Alberto es un fenómeno como persona, como amigo, es lo más grande que he conocido. Vos sabés que él y yo, Alberto y yo, somos los dos del club de fans del Cabo Reyes, del zorro. Siempre que lo vemos, hablamos del zorro porque y estamos amargados ahora porque lo sacaron, no lo dan más. Sí, pero van y vuelen, dentro de un poco no van a poder acordar. Sí, sí, sí. Sí, muy buena gente, tanto Alberto como Fernando, la mamá, toda la familia. Bueno, Fernando empezó corriendo contra mí y se integró a los 300 libres, era un pibe y recién se subía al Falcon, al Falcon Gris, al Nono, que que fue el primer auto que no, perdón, él ya venía de correr con un golcito, creo, en Wilde, pero cuando llegó al Picódromo, que yo lo conozco, venía con el Falcon Gris, con el Nono. Y bueno, nos sacábamos chispa ahí y y bueno, después salió campeón él de la categoría porque él también empezó a evolucionar y siempre hay que seguir al más rápido, Siempre que claro hay que seguirle y tratar de ganarle y bueno, y bueno, por esas cosas después se muda a 300 libres a Wilde y allá nos vamos el 80% del parque nos vamos para Wilde, quedó, quedaron algunos autos corriendo en el pico unos años más y que se hizo fuerza libre 300 y duró un tiempito hasta que bueno, después se terminó el muchacho que organizaba dejó y bueno, ya después Fernando ya se largó a preparar él y de la mano del padre bueno, los resultados están a la vista. Sí, totalmente. No cabe ninguna duda de que es una mente privilegiada yo le digo vos sos un sos un caso serio veo porque me hace reír todo el día vive de joda pero de noche se ve que duerme poco y piensa mucho la verdad que es un tiene una mente privilegiada y cuando se le pone algo en la cabeza lo logra. Sí, totalmente, totalmente estoy totalmente de acuerdo y en realidad no es casualidad porque no es solo tu auto el que anda todos los alumnos que él arma andan ¿viste? Seguro. Algunos andan un poco más otros un poco menos pero están ahí ¿viste? La receta está después están en cada uno a ver hasta dónde quieres llegar con el desarrollo y bueno yo empecé con no sé si querés sigo charlando o querés hacerme una pregunta sigo sigo desarrollando vos seguí vos seguí hablando dejame decir solamente que Ariel Acosta que seguramente lo conocés manda saludos Pablo Maldonado saludos a todos soy fan del Chivo pero qué lindo que está ese Falco por el Falco el cuaternario muchas gracias en las redes se pido muchos saludos de gente que es de otras marcas y reconocen cuando hay trabajo y cuando está bien hecho el trabajo exactamente yo soy un partidario de que no hay que ser fundamentalista o sea vos podés ser hincha de Chevrolet y hay un Falcón espectacular y un Falcón espectacular por supuesto como hay Chevrolet que anda muy bien y hay que aplaudir y sacarse el sombrero Andreucci en tablada prepara a Chevrolet pero también le prepara a izquierda el de Peine que anda siempre con ustedes el Falcón de Spain no me sale el apellido bueno no importa no me acuerdo pero el otro día estuvimos hablando en Wilde el tema de las marcas es algo que va en corazón y cuando entramos a la pista somos adversarios pero cuando terminó la tirada somos amigos totalmente el que lo entiende de otra manera para mí está muy equivocado hay gente que bueno se piensa que que es una guerra y no yo la verdad que tengo la mejor con con la la mayoría de los pilotos y si bien no soy no soy andar recorriendo los los gaseos pero bueno tengo muchos amigos que he hecho durante los años y nos saludamos cuando nos cruzamos y la camaradería y la y la buena onda persiste más allá de que cada uno se esfuerza y quiere ganar es obvio que cada uno quiere tener el mejor logro el mejor resultado con su auto y con la marca que ama pero hay que ser como vos decís no hay que ser un talibán no hay que ser un fanático claro en el corazón va la marca es ovalado tiene forma de moño o tiene los los cuernos de carnero pero lo importante es la actividad que nos une y que nos gustan los fierros a los que nos gustan los fierros realmente no vamos a desprender nunca a alguien porque esté en otra marca y aparte sabés que pasa también individualmente cualquiera de las cuatro marcas famosas Dodge Torino Chevrolet Ford Ford Chevrolet son todos buenos individualmente es imposible vos no podés decir el Dodge es una porquería no no es una porquería mirá cada auto tiene su punto débil cada marca tiene su punto débil y todo el mundo lo sabe y listo es así la clave está en saberlo neutralizar exactamente tu lado flaco y tu auto va a andar fuerte claro y no se va a romper y no se va a romper que es lo importante que no se rompa en el taller tenemos de todas las marcas o sea que no es un taller de Ford el nuestro está Claudio Fernández con Chevrolet está Pablito Mourio con el Torino hay hay otro Torino también que se le estuvo haciendo algunas cosas y acá los que se integran se integran por calidad de persona y y no por no por la la marca del auto en realidad este ese tipo de talleres como el de Andreucci como el de deberían ser clubes más que más que talleres porque yo creo que tienen más kilos de asado comido que que kilómetros olvidados olvidados en Córdoba siempre siempre que vamos a Cabalén para nosotros es una fiesta porque más allá de lo que pasa en la pista nos juntamos en un complejo de cabaña por lo general vamos siempre al mismo ya somos como asociados al lugar y y ahí ya tenemos cada uno en otro lugar tenemos nuestro quincho ya sabemos cómo organizarnos bueno nos pasamos unos fines de semana espectaculares es así ese es el folclore ese es el folclore del automovilismo y y y y el compañerismo justamente es parte del automovilismo y y yo soy inconvencido soy inconvencido de que en los grupos que son bien constituidos cuando hay uno pues siempre aparece uno medio mala leche viste solo se van exactamente no hace falta echarnos solo se van el que no se acomoda viste se termina yendo y y bueno por suerte estoy en un lindo grupo y la pasamos bien más allá de los fierros ¿no? sí y bueno redondeándote el desarrollo del auto siempre fuimos dando un saltito más arriba viste y y el después de pasar por de 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 llegar a la inyección electrónica o sea porque empezamos con un 40 primero con un carece con un carece 44 perdón 4040 después pasamos al Weber 48 después a los tres Weber 48 después de ahí ya saltamos la inyección electrónica que cada uno fue un salto más arriba claro y ya con la inyección bueno ya empiezan se empiezan a abrir un montón de posibilidades de ir potenciando cada vez más de ir cambiando los combustibles y y bueno ya a lo último estábamos con con estuvimos preinventando con nitrometano sacando muy buenos resultados pero para mí por lo menos ya es una cuestión prohibitiva ya el nitrometano está fuera de mi alcance con los a los costos que se ha ido todo eso y hicimos un breve paso por el óxido nitroso también hicimos tuvimos un par de fechas que fuimos a correr al al Galvez y se me rompió una marcha de la caja porque ya arriba de los 600 HP ya la la SAEN 840 ya empezó a a decir me duele me duele y claro entonces dijimos bueno vamos a pararlo y encaramos un proyecto de motor caja transmisión todo nuevo y dijimos bueno que podemos hacer algo que que ande fuerte que que no tenga que destrozar el auto que pueda conservar el espíritu del Falcon Spring claro y darle potencia y dijo bueno vamos a armarlo turbo y bueno arranquemos entonces y bueno hace como más de dos años que se paró el auto y y bueno se fue vendiendo los fierros que sobraron y encaramos una caja nueva de SAEN la más la más la más resistente que es la TA2 que es una una evolución para picadas de la de la 910 o de la de la DTC que ahora no me acuerdo cómo se llama que es la que viene con cinco planes y bueno es una caja que en estructura tiene la distancia y el grosor de los engranajes de la 910 y y bueno pudimos comprar esa caja cuando las empezaron a hacer y después con el motor empezamos de cero con un block lo cementamos y ahí arrancamos para arriba y y bueno lo pudimos terminar y logramos que era lo que buscábamos ¿no? armar un motor turbo que con poca presión erogue buena potencia para no tener que andar cargando demasiada demasiada presión para apostar a la durabilidad ¿no? claro claro porque aparte el turbo lo que tiene es que donde te pasas de presión este es dañino y si como todo acá dice Cristian Todere saludos la verdad que me saco el sombrero con las palabras de Héctor bueno muchas gracias muchas gracias ¿cuánto le pagaste? ¿cuánto le pagaste? no no por por suerte estoy rodeado de buena onda por suerte será que está bien está bien está bien uno trata de tratar bien a la gente y de ser respetuoso porque la verdad que hoy tenés un auto con la fuerte mañana no tenés nada y cuando no tengo auto voy a la tribuna y me siento al lado de cualquiera y charlo con cualquiera por supuesto por supuesto pero aparte sabes que vos dijiste la palabra justa respeto hay que tener respeto por todo por todo el respeto fundamental en la vida en la vida en la vida y en este ambiente tenés que respetar a todos los autos porque que va con un auto que no sé pero que alcanzó hasta donde llegó ese muchacho ese corredor dejó la vida ahí arriba porque nadie va con un auto a tratar de ganar o a competir o decir bueno voy con el auto como lo tengo así nomás no el que va a correr va y deja pone todo lo que puede entonces vos no podés ir a menoscabarlo o mirarlo de costado porque porque tiene un auto de una clase baja no porque los chicos y hubo en buena hora que muchos pibes jóvenes que que están entusiasmados y que y sigue sigue el fanatismo por los autos viejos eh hay que respetarlos a todos me acuerdo una una anécdota mira del chico ay como se llama este pibe los quiero tanto y me olvido eh bueno eh eh trabajaba con 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 Andreucci y corre con una Chevy naranja y con un Chevy naranja que era la que decía Luchiva ajá eh ay no me acuerdo García de apellido bueno el tema es así un día él tenía un un vento 2009 hermoso viste y un día lo vendió y apareció con la Chevy y yo le digo pero ya tenía el 400 viste pero vos estás loco que hiciste le digo porque y me dice no sabés que pasa no no y tiene razón y tiene razón auto como esta chiva y en estas condiciones no voy a encontrar nunca el vento el vento lo voy a conseguir viste este y la verdad me tapó la boca claro claro y me tapó la boca pero bien viste o sea yo no se lo estaba diciendo madre viste yo le estaba diciendo mira lo que hiciste y en realidad me tapó la boca y la verdad que con un con un criterio absoluto auto en este estado así no encuentro nunca más el vento lo consigo viste es increíble increíble que un chico 21 años si si la semilla sigue germinando bueno pero después cuando vos empezás a indagar el padre corrió toda la vida cuando vas a los asados escuchás las anécdotas corrieron hasta cuando estaban en el Moisés viste ya de chiquito si 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 este che yo te quiero esperame vos sabés que todavía no te hice ninguna pregunta mira vos como es la historia no eh tenés un un ídolo como piloto mira siempre lo seguí y lo admiro al flaco traverso bien mira vos hincha de Ford y podrías haber dicho el Buri o este pero no no el flaco traverso porque era el que me el que me motivaba a levantarme a los domingos y mirar las carreras y no y no perderme una cuando corría el flaco era si estaba loquísimo estaba loquísimo estaba limado el flaco y eso nos gustaba claro 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 si si hoy por hoy sigue siendo ídolo y bueno va a ser ídolo siempre si para mi es el maradona del automovilismo bueno hay gente que no que lo ama y hay gente que no no lo ama tanto pero bueno no es por su personalidad eso suele pasar pero bueno eso suele pasar lo respeto y lo admiro la verdad que lo que ha hecho en su carrera es una muñeca impresionante no tuvo suerte cuando se fue a a Europa pero no tuvo suerte pero que tenía condiciones tenía si 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 totalmente de todas las pistas que corriste ¿cuál te gusta más? la que me gusta la que gustó más fue la valle la valle bien el piso el piso el lugar es lindo ajá el pegamento tiene un montón de condiciones que en otros lugares los tenemos ¿no? pero bueno si 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 la valle es muy lindo pregunta que es que la hago siempre ¿402 metros o 201? de corazón siempre me gustaron los 400 pero hoy por hoy con el auto que tengo correr 400 metros sería una locura claro sería imposible claro porque relacionarlo para 400 metros sería llegar a una velocidad que no no sé cómo llevarlo claro 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 porque a los 200 metros llega arriba de 230 kilómetros por hora imagínate a cuánto va a llegar a 400 claro es un ladrillo encima alto sí 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 hoy por hoy hoy por hoy yo creo que como estamos con las pistas que tenemos acá en Buenos Aires tenemos que correr 201 no hay otra alternativa sí si vamos con un auto más chico con un auto de 300 caballos 350 400 caballos sí podemos correr 400 metros tranquilos sin problemas pero vos probaste fuiste a probar alguna vez a la pista 3 del Galvez sí la de abajo no la pista 3 la que se entra por los milles que es en realidad Ascari la recta del fondo no esa pista no esa tiene 402 metros sí mucho pasto a los costados para despistarte tranquilo sí y y tiene 700 metros para frenar eso está bueno eso está bueno lo que pasa es que no tiene infraestructura eso porque eso salió eso salió por la pandemia y que no se podía y que el autódromo estaba ocupado y que el otro día apareció la idea esa y la verdad que yo la celebro porque por lo menos ahora se volvió a la pista 1 y 2 que está bien y me parece bárbaro pero esa pista había gustado a mí ¿viste por qué? claro con esas condiciones tenés márgenes de seguridad mucho más grandes obviamente no tenés paredores cerca por supuesto por supuesto está bárbaro lo que pasa es que como todo como todo cosa que se hace aparecen los pros y los contras y están viste yo creo que la vida es una una grieta lo que empezó de una manera lo que empezó de otra y ya está de la verdad enfrente viste pero ¿sabes que te voy a pedir? que me banques tres minutitos puede ser con todo gusto la verdad la verdad que está buenísima la charla espero que la gente la esté disfrutando porque acá me pasaron otros soy fan del chivo pero queriendo entonces se fue que ya no te lo había dicho ah para acá me habían pasado totalmente de acuerdo el fanatismo por una marca no tiene que ser sí por el sonido show cualquier cosa el auto cualquier marca esto no es fútbol viste y en algún momento en el automovilismo cuando trataron las hinchadas de fútbol de 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 copar el coso viste no 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 es así a pesar de que igual igual este entre las hinchadas hay alguna alguna pica pero pero no llega a mayores como como serían las del fútbol bancame un cachitito héctor por favor como no ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos los mejores equipos confían sus proyectos a rectificador alembro nueva dirección ejército de los Andes dos cero cuatro seis caseros a la vuelta de donde estaba teléfono cinco seis cuatro ocho nueve cuatro dos cero una empresa joven pero con experiencia rectificadora y levas lema confiar en tu proyecto dejá de renegar con el embrague embrague guzmán multidiscos avenida juan manuel de rosas tres ocho uno ex vergara morón a tres cuadras del plaza oeste buscanos en facebook como embrague guzmán al celular quince veintiuno sesenta y nueve cero dos cuatro siete desarrollos especiales para todas las categorías inclusive el cuarto de mil más de un auto de punta tiene embragues te estás volviendo loco para llegar al número que querés acá tengo la solución levas poligraf avenida la plata tres siete cinco uno kilmes oeste teléfono cuatro dos cero cero tres seis cuatro cuatro whatsapp once dos dos cuatro ocho siete nueve cuatro nueve dieciocho años manteniendo el récord de ocho cuarenta y dos eso lo dice todo levas poligraf una perfecta combinación de naturaleza aire puro y confort para un buen descanso complejo de cabañas rancho grande san marco sierras córdoba atendido por sus dueños contactanos al facebook etel rancho grande celular quince seis seis tres siete siete cero siete tres acordate descanso es igual al rancho grande bajaste la aplicación de los autódromos picadas a picadas a buscar en el playstore y vas a estar informado en tiempo real de la actividad picadas siempre apoyando al cuarto de villa distribuidora de pollos la reina del campo a su mesa también productos congelados avenida villegas 1163 san justo 44847390 44847390 la reina sin tipo de calidad en el corazón de san justo jcs alineación al pie del cañón mecánica integral centro de reparación y venta de llantas de calle y deportivas venta de neumáticos alineación deportiva bosconi 2084 en chicas frente a la plaza del cañón teléfono 44820463 hey somos el famoso jcs alineación h2oil el club centro del oeste intentante grant esquina leandro de neal 13 años y de la mente esquina dos semanas whatsapp 1162190743 buscanos en facebook como h2oil lavaduro fortnight lava autos avenida y vigueye 390 y la visión de lópez morón bien seguimos en gordos de nasta esperadme que me estoy estoy luchando contra el micrófono ahí estamos todos los perdones del caso pero el gallinero está alborotado este vamos a seguir charlando con Héctor Angotti y tengo un par de preguntas entre ellas una que iba a ser pero vamos a darle el crédito a Alan Hansen este a ver vamos a ponerlo en línea a Héctor esperame ahí estamos Héctor Alan Hansen dice ¿cuál es el mejor tiempo del auto? bueno hasta el momento fueron todas pruebas que hicimos rankeable todavía no tenemos un registro que haya sido reflejado en en el semáforo del autódromo de Wilde tenemos un 598 con 11 de reacción o sea que hicimos un 587 neto y después la última prueba la que el auto se pasa de largo en la frenada que reventamos una goma cuando sale Fernando el auto se se desvía hacia la derecha y toca el cono de los 18 metros entonces la computadora no marca los parciales como debe ¿no? claro y llegó de acuerdo a nuestro cálculo y a lo que destelló en su momento el el reloj habría hecho un 575 con 7 de reacción en esa tirada pero no no quedó reflejado en la pantalla por eso lo tomamos entre comillas vos sabés que el récord de la pista el récord de la pista es 581 que lo tiene Guillín Guillín Mario Guillín si por eso este tiempo Fernando Guillín Fernando perdón si este tiempo lo tomamos así entre comillas para tener una referencia a nosotros pero no no se lo vamos a enrostrar a nadie vamos a tener una fecha a ver que si lo podemos volver a si lo podemos repetir o mejorarlo seguro yo creo que el auto da para para hacer un lindo tiempo si sale bien si si no se desvía y si va pegado tiene que mejorar ese registro me parece bárbaro es que placer que placer este tener un vehículo de esa magnitud sinceramente los felicito tanto a vos como a Fernando si Fernando es un monstruo con lo que hizo la verdad que no pensé o sea él en su mente dijo vamos a armar un auto que con X presión lleguemos cercano a los 900 caballos bueno dale yo ni idea lo que es manejar 900 caballos lo máximo que anduve anduve cerca de los 700 cuando corrí en el Galvez contra el GTR que le gané esa noche histórica y en el Cash Day y no sé no tengo idea todavía lo que es subirse un auto de esa potencia pero todo lo maneja se maneja electrónicamente y es complicado poner a punto este auto muchos por ahí algunos por ahí escuché por ahí que me critican porque todavía no lo manejo pero si me pongo a pilotearlo yo hacemos un teléfono descompuesto un círculo que ponerlo a punto nos va a llevar el doble o el triple que lo maneje él que lo acelere él se dé cuenta lo que hace agarra la computadora lo loguea se fija qué es lo que hay corregir se corrige se vuelve a probar y así cada tirada va mejorando el auto la electrónica maneja todo un montón de 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 valores que que el motor vos lo llevas y lo traes como querés ¿no? dice que es una cosa guaranga que si vos le largás todo lo que tiene para entregar obviamente se va a convertir un auto inmanejable por eso la clave acá es hacer lo que sea manejable y que rinda competitivo competitivo ¿por qué? porque es verdad tenés tenés una carretilla de dólares y tenés la suerte de ponerlas en el motor y el auto sale así para arriba y te vas a la estratosfera no, sí o hacer un pozo una alargada o hacer un pozo una alargada o hacer un wheelie tampoco te sirve el auto tiene que salir para adelante tiene que salir para adelante y tiene que patinar lo mejor posible y ahí es donde va a salir el número y tiene que salir derecho porque por seguridad inclusive exactamente porque el que va arriba sos vos ¿viste? esas cosas mirá yo me acuerdo que había un piloto de Cepeda ahí cerca de Rosario que el tipo decía para andar arriba de estos bichos hay que dejar el culo en la casa decía es una animalada pero en realidad sí es así cuando vos ves que el auto te empuja vos decís epa ¿qué pasa acá? ¿viste? es es apasionante es muy apasionante che este Héctor la mejor tirada de tu vida ¿te la acordás? y hubo varias que me acuerdo y que y que me margaron que disfrutaste que disfrutaste muchísimo sin duda la que te dije recién en el Galvez esa fue esa noche fui yo esa noche fui yo si porque ponerte al lado del semáforo ante semejante nave y poder hacerle carrera y ganarle para mí fue algo fue tocar el cielo con las marcas y se cortó tanta tela con esa tirada pero nada el auto era el mismo que ahora pero con menos potencia aspirado y pero bueno con la configuración que tenía le gustaba esa pista no sé por qué o sea patinaba muy poco salía bien y en la pista del Galvez daba siempre de qué hablar ese coche y y después en los primeros tiempos también cuando disputábamos los campeonatos de los 300 libres hubo hubo algunas tiradas contra entrañables rivales en la pista y amigos de la actualidad ajá que no no me las voy a olvidar ¿no? contra Fabián Díaz Antonio Javier Antonio sí contra Alejandro Cangeló y toda esa guardia esa guardia vieja como yo le digo del picódromo que la verdad que lo recuerdo con mucho afecto sí sí me olvido de algunos que ahora nos están corriendo Fernández Sebastián Rodríguez este chico que tenía el Falcon Verde Sorrentino éramos una banda grande linda y nos divertimos mucho nos divertimos mucho con bastante poco porque teníamos motores relativamente de potencia mediana tirando a baja y con un par de sumitomos nos hacíamos una fiesta ¿cuánto pesa tu auto? mirá hoy por hoy no sé cuánto está pesando todavía no lo volvimos a pesar pero debe andar debe andar alrededor de los 1200 kilos ajá bien porque le sacamos un poco de peso pero también le cargamos le sacamos peso en el tren delantero con el sistema de suspensión y le pusimos un turbo que pesa 17 kilos y claro le sacamos el radiador pero le pusimos un intercooler gigante y y bueno hubo que ir compensando para no irnos claro sacamos los residuos y pusimos acrílico claro ustedes están tan finitos tan finitos que se te para una mosca en el capó y se te fue se te fue el peso digo no pero en realidad es así mira yo entiendo que hoy a la potencia que estamos manejando los kilos no sé si son tan malos porque vos necesitás que el auto se ponga al piso y si el auto te pesa 800 kilos no lo vas a poner nunca al piso ah no no si si tenés razón decime a que te dedicas vos tengo una una empresa de transporte chica ah ah bien 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 en la zona de tu sangre mecánica no mecánica hago como hobby ah o sea metés mano vos en la mecánica si si hago algunas cosas del auto las hago yo y después bueno tengo otro falcon que uno uno muy original y una camioneta F100 y y tengo otro proyecto ahí y tengo motores y boñales y bielas y bueno que lindo lo hago como como un hobby hasta ahora lo sigo lo sigo teniendo como un un pasatiempo o sea soy un preparador frustrado no 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 frustrado pero bueno no me gusta la palabra frustrado en realidad este siempre estás a tiempo a destiempo digamos a destiempo ahí sí ahí venís medio como que te quedaste te dormiste en el demáforo che ¿a qué le tenés miedo? en la vida en la vida y la verdad que no no sé por ahí a despedirme o sea a irte de este mundo sin haberte despedido de todos los que debías de perdir despedirte por ahí un poco a eso sí lo único pero si después uno ya a esta altura ya tengo nietos así que no eso a eso a eso iba contame un poquito de tu familia cómo es la historia cómo está compuesta hoy por hoy yo vivo con mi esposa y bueno tengo tengo tres hijos varones de matrimonio anterior y ya están grandes y uno de ellos me dio un nieto que ya tiene nueve años y bueno tratamos de ser los más felices que podemos y y bueno de ellos también el más chico me salió bastante fierrero el del medio también es fierrero pero no no tiene la posibilidad de estar tan cerca cerca a los fierros hoy por hoy porque es el que tiene el pibe y el que más se tiene que sacrificar laburando ajá todavía de falta y y si este en realidad vos tenés que fijarte cuando lo ves que ya está como para ir cuando en realidad lo que tenés que fijarte es que le tenga respeto no seguro viste porque sin respeto es lo que hablamos mirá vos lo que hablábamos al principio la palabra de respeto encaja en todo al auto hay que tener el respeto viste al auto hay que tener el respeto es así es así porque vos donde te la creíste sonaste es así ¿qué te enoja Héctor? me enoja la mala leche la gente que tiene mala leche después me banco cualquiera claro pero pero que tiene mala leche viste y sí y por ahí cualquiera yo me puedo equivocar me equivoco me he equivocado infinidad de veces pero por supuesto pero siempre está la posibilidad y y la chance de sentarte a hablar y de reconocer que te equivocaste por supuesto exactamente lo que pasa que hay veces la gente vibra a determinadas ondas y hay hay tipos que vibran muy abajo y es imposible este hacerlos entender determinadas cosas y hay mucha gente que supone viste y por ahí gente que no te conoce te dice no este tipo es un jodido o este es un hijo de puta perdóname por los tal y por ahí no se te acercan o nunca te dijeron la palabra exactamente y por atrás te dicen un montón de cosas y exactamente eso es lo que digo tener mala leche exactamente qué sé yo sabés que yo una una vez haciéndole una nota a Néstor Biturro sí estábamos terminando la nota y le digo mira la verdad que vos te pasa lo mismo que te pasa a mí vos tenés cara de culo y yo también porque yo te juro yo cuando por ahí voy caminando y me miro en una vidriera y digo no la cara de culo que tengo pero porque voy pensando todos los quilombos que tengo y viste entonces siempre tengo esa cara que lógicamente no es lo que hay desgraciadamente es eso hay veces no todos salimos lindos de fábrica hay veces que uno está pensando en otra cosa y por ahí yo también a veces tengo cara de culo o me miro al espejo y digo no me reconozco pero bueno uno la cabeza deja baja por alguna cosa o por la otra totalmente totalmente yo toda la vida tuve un laburo que me demandaba mucha atención y mucha adrenalina y entonces estaba siempre con el seño lo tengo así ya de por sí pero bueno que es lo que hay por ahí dijiste que tenías unos cigüeñales y que había un otro proyecto porque yo lo escuché yo escucho va a escuchar sí y te cuento tengo un un chasis que era un ex-TC provincial que lo compré al poquito tiempo que empecé a correr allá por el 2010 lo compré se lo compró un muchacho de Sagate porque yo quería un block para armar otro motor y por el precio del block me dio todo el auto pero tenía tirado y bueno ese auto me lo armó García en su momento con una caja Sainz con un con un motor seis cilindros pero con un desarrollo viejo con bielas peullo viste tres carburadores y bueno nunca corrió ese auto quedó ahí y en un momento lo empecé a desarmar empecé a venderle las cosas y bueno me quedó el chasis y y bueno tengo tengo pensado ahí tengo un motor un 302 un Ford con tapas de aluminio Edelbrock con leva leva también americana con botadores a rodillo estroqueado a 347 que lo tengo es un proyecto del año 2012 y está enchavetado hace cinco años lo tengo ahí en el garage en el soporte está listo para poner el carburador y tirar el cuatro bocas y tirarlo adentro así que en cuanto me agarre la loca lo voy a tirar adentro de ese de ese chasis y vamos a ver qué hace está bien por lo menos para escuchar el ruido porque hace tantos años que lo tengo y sería una lástima que se vaya sin haberlo escuchado ¿no? no por supuesto no seguro aparte escuchado y probado no obvio obvio sí 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 en realidad algún día lo vamos a llevar a alguna pista está bien está muy bien viste que hay uno que corre con el el Falcon chico que tiene un bar en el puesto en el puerto de frutos el el demonio de Tasmania el Tasmania es un Falcon con los pontones lo tiene corre corre sí creo que lo he visto no va a los 300 libres porque en el Galo creo que lo vino a mi claro porque él puede ir de noche porque en realidad este como tiene el bar en el puerto de frutos no puede ir los sábados por ejemplo claro porque el puerto de frutos los sábados explota mira acá un vecino mío está acá a 8 cuadras yo vivo a 8 cuadras del puerto de frutos ah mira vos bueno y bueno él una de las sandwicherías que hay es de él y tiene un y tiene una F100 original hermosa para llevarlo en el trailer esos son los gustos que hay que darse en vida yo te digo la verdad hay que dárselos esos gustos si uno puede seguro decime este un papelón que hayas hecho te acordás alguno sí me acuerdo papelón bueno papelón sí pero no algo tan grosso y un día en el picódromo calentando goma fui para adelante y cuando venía para atrás se me fue la cola para un costado y me comía el guardarreglo del medio y doble doble el paragolpe de la cola del falgon lo dejé todo chueco y se cagaban de risa todos que es lo que vale que te animes a contar el papelón es maravilloso el otro día André Arteaga que corre con yo no le la conozco la conoces Andrea bueno contó que un día corrió por la pista uno del Galvez y el marido le dijo cuando terminá de correr viene la curva uno ahí ya volvés un cachito y entrás por el hospitalito qué sé yo pero antes de la curva uno hay otra que en el circuito ocho creo no estoy muy seguro dice mira yo le di a la primera que encontré doblendo ruedas me llevé unas gomas por delante y después por lo que me cuenta hizo un par de 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 curvas y qué sé yo claro bajó el tobogán y entró la pista entró la pista dos de contramano lo que pasa que el Galvez de noche no ves nada ahí si no tenés buena luz no ves nada vos pasaste los cuatrocientos prendido fuego y cuando terminaste de frenar estás en el medio de la oscuridad boca de lobo si no conocés el lugar a mí me pasó la primera vez que fui ahí no encontraba la salida claro y bueno ella se ve que también lo lindo es cuando te lo cuentan porque esas son las cosas que lo que yo digo cuando hablamos para hacer la nota lo que sea vamos a divertirnos para para cubrir un cheque del banco hay tiempo ahora vamos a divertirnos es así es así este yo te te voy a agradecer enormemente la nota esta porque la verdad que no te hice ninguna de las preguntas te hice dos o tres preguntas yo lo demás lo hablaste vos capaz que quedaron un montón de cosas en el tintero que por ahí genere una nueva entrevista más adelante bueno me encantó la buena onda que tenés me encantó la buena onda que tenés este no no estás para nada agrandado pudiendo estarlo porque el auto tuyo este como bien decía yo está dando que hablar y y está dando que hablar bueno este espero que eh eh cuando que no que no nos dé vuelta la cara por favor cuando nos veamos cuando hagas el número y no no mira eh te reitero eh hoy por hoy lo maneja fernando eh cuando el auto esté a punto eh me voy a subir yo y ahí me va a dejar la vara altísima o sea que hacete la idea que cuando empiece a correr yo y me veas a hacer un segundo eh más lento es porque agarre el volante yo pero eh es lógico es lógico por supuesto es lógico eh eh así que no vamos a hacer los más rápidos o sea hoy por hoy el auto está para meter un tiempo pero manejándolo este salvaje que es un salvaje es el número uno en todo y piloteando la verdad que hay que sacarse el sombrero porque no se asusta no le erra bueno por ahí le puede errar pero muy difícil y y bueno eh soñé tener un auto rápido de verdad y bueno el sueño se hizo realidad eh nos quedan algunos detalles eh estamos a elástico todavía eh los elásticos pobrecitos no no son para esta fuerza para esta polenta eh así que después si tenemos suerte y podemos vamos a ir a la copa de las naciones si volvemos sanos eh y enteros ya ahí lo vamos a desarmar de nuevo y vamos a hacerle la suspensión colgante eh vamos a poner otro sistema de freno más eficiente vamos a poder eh meter rueda más ancha para poder tener grip en pistas eh que no tienen tanto grip y así poder ir a a otros lugares y poder ir con este auto ¿no? Me parece bárbaro eh eso es lo lo que tenemos por delante y después ver o sea no mi idea no es ir a correr un campeonato todos los todos los sábados sábados por medio es tener el auto ahí bueno tengo ganas de ir a a un lugar o vamos a nos invitan a una provincia y bueno allá vamos toda la banda y pasamos un fin de semana hermoso y y en la pista hacemos lo mejor que nos salga y bueno esa es mi idea eh disfrutar estos años porque tampoco eh no estoy tan lejos de los 60 así que viste andar tan rápido con esa con los años que uno ya tiene no no es tan simple no es lo mismo 40 que 60 no 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 por supuesto que no no así que bueno pero pero mientras la cabeza esté viste yo creo que que la cabeza es la que manda y el día que me dé cuenta que no está digo bueno listo hasta acá llegamos claro ya se venderá se seguiremos con otra cosa pero bueno totalmente Héctor este un placer tenerte en el programa eh lo mismo digo aprovechemos este esto esto que queda como para que saludes a quien quiera saludar eh de si eh el nombre del transporte y la dirección eh que 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 es el servicio que das este aprovechemos por ahí alguien quien te dice claro bueno el el transporte es un transporte de 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 tanques atmosféricos eh en la zona de Tuyangó se llama La Colonial es una empresa chica pero bueno fue creada por mi mi padre allá por 1973 la conozco la conozco y hasta la fecha todavía seguimos eh y y bueno bueno agradecerle agradecerle a todos los los que me bancan a mi familia mi esposa que me soporta eh que que santa eh si es santa de verdad si se tiene que aguantar cada una eh y bueno agradecerle a a Fernando Alberto Piedigrosi a Pipo a Chapita a todos los que trabajan en el taller me olvide de Pipo a todo el grupo de amigos que que integran el el taller que somos una banda eh que están siempre para hacernos el aguante para lo que sea para para acompañar para alentar para cuando uno tiene un problema son los primeros que que te dan una mano y bueno todo es recíproco eh agradecerle a los a los muchachos a los a los a los hinchas de Ford que siempre nos han acompañado y me han acompañado y alentado siempre que tuvimos oportunidad de de tener un buen resultado siempre estuvieron ahí y bueno soy un agradecido a eso y a de toda la gente que nos que nos dispende de buena onda claro que es fundamental claro que son amantes de los fierros por eso yo digo la gente que es amante de los fierros de verdad tiene siempre buena onda y tiene buena palabra para uno exacto un comentario y si te tiene que hacer una crítica te la hace desde un desde un punto de un punto de vista que no te jode que no te molesta que no te que no te irrita porque ya te digo nos podemos equivocar todos y por ahí en un momento de euforia uno puede decir alguna burudez como por ahí me puede haber pasado o pasado a un muchacho amigo pero es un momento de euforia y después se habla se pide disculpas el problema es cuando no se habla y no se pide disculpas exactamente te agradezco mucho por habernos invitado a tu programa la verdad que la pasé muy bien y bueno ojalá tengamos suerte que podamos meter un numerito y ya quedarnos contentos y nada después a seguir trabajando y y disfrutando ¿no? de lo de lo lindo del automovilismo seguro seguro como como para despedirnos decime en una palabra resumirme el cuarto de milla una palabra sola dos tres dame un segundo para mí es la pasión cercana pasión cercana bien bien que está al alcance de la mano exacto bien 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 muy inteligente la respuesta la verdad me saco sombrero Héctor un placer tremendo tenerte en el programa bueno muchas gracias nuevamente espero espero verte cuando pueda yo voy a empezar a ir nuevamente despacito porque yo con el tema del coronavirus todavía estoy viste soy carne de cañón para el bicho ese viste hay que cuidarse parece que pasó viste pero no hay que no hay que bajar la guardia yo espero viste espero total de récord me dijiste que me ibas a hacer una pregunta que no me la hiciste y te la agradezco pero la voy a citar decíla me dijiste cuando fue la última vez que lloraste este año lloré un par de veces larga se me fueron amigos gente cercana y bueno también yo soy muy animalista y se me murió el caballo y y lloramos bastante y en mi claro en mi casa vivimos con dos galgos acá adentro y un gato y somos somos todos familia para nosotros los animales son familia mira yo en este momento estoy con albañiles dentro de casa en mi dormitorio tengo todas las cosas de otro dormitorio y con mi señora cuando nos acostamos ella lee yo miro televisión y tenemos el perro y el gato adentro o sea viste este si yo te entiendo y lo del caballo más todavía en lo del caballo más todavía es un hermano fue muy jodido pero bueno que va a ser es la vida es la vida es la vida es la vida y bueno Héctor te agradezco enormemente una de las mejores notas que que hice en ocho años y medio que estamos en la novena temporada ocho años y medio que tengo programa la verdad un placer un placer bueno gracias a vos y espero que que haya sido que haya salido todo bien para los que nos estuvieron viendo dale bárbaro después yo te voy a contar porque a mí después facebook me dice realmente la cantidad de gente que que lo vio y y ahora no es tanto después a la noche lo ve más gente y después y después yo este programa lo subo al canal de youtube este que que tenemos de gordo de nasta este pero durante la semana lo va viendo la gente también así que este siempre ven el último viste así que Héctor un placer seguiría hablando hasta no sé cuánto pero este un abrazo un abrazo enorme te agradezco te agradezco enormemente de corazón un saludo para vos y para toda la audiencia chau hasta luego bueno era Héctor Angotti piloto del Falcon del team Andreucci del team Piedigrosi este y que tuvimos la suerte de charlar con él y y de disfrutar de una charla este amena y e inteligente diría yo me retiro diciéndoles como siempre les agradezco mucho que nos hayan acompañado les reitero lo de siempre cuídense mucho no corran en la calle cuídense mucho y cuídense mucho sobre todo de los garcas no corran en la calle 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 para que vean